La maestría en estudios medievales La maestría en estudios medievales tiene por objetivo central el desarrollo de la investigación en torno de la Edad Media en sus múltiples escenarios y desde la perspectiva de campos diversos filosofía, historia, literatura, artes La maestría fue pensada sobre la base de tres rasgos fundamentales En primer lugar plantea un proyecto interdisciplinario en el cual ninguna de las disciplinas involucradas tiene la primacía sino que éstas se imbrican especialmente en los seminarios de su último ciclo a dictar de forma conjunta por docentes provenientes de campos diversos En segundo lugar refleja la preocupación interculturalista y multiculturalista dominante en los estudios en las últimas décadas en el mundo Por último brinda herramientas teóricas, lingüísticas, metodológicas fundamentales para la formación en investigación para la producción de conocimiento crítico y así se conforma como el ámbito natural para profundizar una formación de investigación y para favorecer un eventual posterior acceso al doctorado en temáticas medievales Se trata de un posgrado para aquellos que estén interesados por tener una visión global sobre la Edad Media abierto a cualquier grado universitario de universidades nacionales o extranjeras o alumnos de institutos de nivel superior no universitario de un mínimo de cuatro años de duración 綾 Present Easy Continúa Ambos Calcate Paso Cómo Calcate Calcate Paso Calcate E Calcate Gracias por ver el video.